Semana 2 con el cultivo de rábanos Los rabanitos de bolita Creciendo, todos germinados Los rabanitos largos Faltaban dos semillitas Esas eran las dos semillitas que faltaban por germinar Ya germinaron Ahora si tenemos todo el cultivo completo Todo está germinado Así se tienen que ver en la semana 2 Esta es la semana 2 de los rabanitos Todos van creciendo muy bien Todos tienen suficiente sol Todos tienen suficiente sol Suficiente separación Veremos la siguiente semana Cuál es el avance Si ustedes siembran rábanos A la semana 2 Más o menos tendrían que verse Así 15 días después De su siembra Desde semilla Casi todos germinaron la semana 1 Ya en la semana 2 Se agarraron bastante altura Vienen como van Algunos Principalmente los rabanitos largos Que son plantitas más robustas Más grandes Tienden a ser más grandes Estos son más chaparritos Espero les guste el video Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!